Un cazatanques es un vehículo blindado de combate que porta un cañón antitanque. Los cazatanques están diseñados para ser usados como apoyo antitanque a unidades de infantería y mecanizadas en operaciones de retirada y defensa. Algunos diseños sustituyen el cañón por un lanzamisiles anticarro. En la actualidad, los destructores de tanques han sido suplantados por vehículos de combate de propósito general, ya que estos son más flexibles y tienen capacidad de ataque contra la infantería. Sin embargo, los cazatanques son más baratos de fabricar, mantener y suministrar que los tanques. En el video de hoy vamos a ver al S-105. Si este video te gusta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar enterado de cuando suba un video nuevo. El S-105 es un vehículo de combate desarrollado en Austria a mediados de la década de los 70 y producido a partir del año 1971. Se estima que fueron producidos unos 700 vehículos. Estos aparecieron como vehículos de combate económicos, simples y accesibles. Austria buscaba equiparse con un tanque dotado de buena movilidad y agilidad en terreno montañoso. Incorporados en 1981, en ese mismo año, en el puerto francés Léa-Bret se embarcaban a bordo de un barco argentino los primeros 57 cazatanques S-105. Este primer embarque formaba parte de un pedido de 120 S-5. El mes de noviembre de 1982 se incorporan los últimos 27 cazatanques, completando la totalidad de los 120 blindados. Los mismos fueron desplegados en unidades blindadas patagónicas. En el año 1996, algunos fueron ubicados en unidades del centro del país. En ese mismo año, el ejército argentino mandó estos vehículos Aslagonia Oriental, Baranja y Sirmia Occidental para participar de la misión de paz UNTAES, añadidos a un batallón belga que formaron el equipo de combate argentino, compuesto por dos secciones de vehículos SK-105 y dos DM-113A2. Por sus características, este vehículo hace que sea considerado un cazatanques y suele usarse para acciones de apoyo de combate. Su ligero peso y su elevada velocidad lo hacen especialmente adecuado para el terreno accidentado y montañoso, ya que tiene una mejor capacidad para ascender respecto a los tanques pesados y estas condiciones lo hacen beneficioso para el ejército argentino, ya que gran parte del territorio nacional se caracteriza por eso. Tienen como armamento principal un cañón de 105mm con la capacidad de almacenar 43 proyectiles del mismo dentro del vehículo, y como armamento secundario tiene una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros. Aunque muy similar a la MX-13, el SK-105 pesa 4 toneladas más, posee un chasis más grande que el tanque francés y aloja un motor más potente de 320 caballos de fuerza refrigerado por agua. La caja de cambios es manual, de 6 velocidades hacia adelante y una marcha de reversa. Estas mejoras le permiten desplazarse a una velocidad máxima en carretera de 70 kilómetros por hora. El sistema de rodado está compuesto por 5 pares de ruedas de rodamiento, 3 rodillos de apoyo y 2 ruedas dentadas, una tensora y otra tractora. La primera rueda de rodamiento cuenta con un amortiguador y un resorte. Este vehículo posee un tanque de combustible interno de 350 litros, logrando una autonomía en asfalto de 520 kilómetros. Su cañón principal es el mismo que equipa a la versión del AMX-13-105, el cual es capaz de penetrar 360 milímetros. Este va montado en una torreta oscilante. Su armamento secundario consta de dos ametralladoras de 7,62 milímetros, una coaxial al cañón y otra antiaérea. En el interior del vehículo pueden alojarse 43 proyectiles de 105 milímetros y hasta 2000 rondas de 7,62 milímetros. El blindaje de este es de 40 milímetros y su peso de 17 toneladas le permite poder ser transportado por aviones de carga como el S-130 Hércules. Hay tres variaciones de tecazatanque. La más común es la A1, la cual utiliza Argentina, y un puñado de A2, que es la versión más común encontrada en Austria, al cual se reemplazó el sistema de fuego y se implementó un sistema de recarga completamente automático para el arma principal. Es la arma principal, ahora estaba estabilizada para disparar en movimiento. Y la versión A3, que forma parte de un prototipo propuesta que presenta un nuevo diseño de torreta oscilante, así como una mayor armadura. Este vehículo habría desplegado el cañón principal estadounidense M68 de 105 milímetros que permitió disparar proyectiles estándar de la OTAN. Estos blindados tendrían algunos años más si el ejército argentino se interesara por lo menos en la versión A2 y en lo posible en la versión A3. Para ir finalizando el vídeo me gustaría hablar del patagón, que fue un desarrollo argentino en un chasis de un SK-105 con una torreta AMX-13 restaurada. La integración del chasis de SK-105 con la torre FL-12 de la AMX-13, hecha en Argentina a mediados de los años 2000, solo se hicieron unas 4 unidades hasta que se canceló el proyecto porque fue considerado demasiado costoso. El ejército argentino definió objetivos para aumentar sus capacidades, entre ellos nacionalizar la fabricación de sus equipos. El proyecto de actualización del tanque Patagón fue parte de ese esfuerzo. Se planeó convertir y actualizar hasta 40 vehículos a un costo de 25 millones de dólares en el periodo 2005-2009. Estos vehículos iban a ser ensamblados en Comodoro Riodavia y provistos a las unidades del ejército con base en la Patagonia. El vehículo estaba compuesto por un chasis SK-105 que monta una torreta oscilante FL-12 restaurada y armada con un cañón de 105 milímetros obtenida de los obsoletos tanques AMX-13. Ambos vehículos estaban en servicio con el ejército argentino a principios de la década del 2000. La mayoría de las especificaciones técnicas de este vehículo eran similares a la del SK-105. El prototipo fue presentado en 2005 que sin embargo fue cancelado a fines de 2008 ya que se consideró antieconómico. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este vídeo? Ojalá les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, dejarme un comentario y un like que me ayuda muchísimo y me gustaría mandarle un saludo a Joaquín y a Martín que son los miembros del canal. Si quieren apoyar este proyecto tenemos las membresías activadas y también tenemos un Discord del canal, página de Facebook e Instagram. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo vídeo.